Y nosotros los profesores de danza de esta ciudad nos hemos convocado para invitar a toda la comunidad a participar del evento que se va a realizar mañana jueves a partir de horas 19 en la Plaza Central. Vamos a comenzar haciendo una gran mateada. Desde ya, por favor, invitamos a todas las entidades, ya sean centros jubilados, instituciones, a las otras academias que todavía no pudieron llegar a participar y que lo hagamos entre todo este Día de la Tradición. Bueno, paso a contarle un poquito la idea. La idea es así, tratar de revalorizar nuestras tradiciones. Por eso decidimos juntarnos, empezar con una gran mateada, los padres de cada academia, nosotros nos sumamos. Van a haber cosas ricas para compartir, no solamente con los chicos de la academia, sino también queremos que todo el pueblo se sume, que todo el pueblo nos acompañe en estos. Revivamos lo que era nuestro, tratemos de revalorizar eso. Vamos a hacer juegos tradicionales, como el juego de la taba, el juego del sapo, el elástico, el juego del truco, porque no se puede armar un campeonato de truco ahí. También va a haber música, así que vamos a hacer todo el tiempo bailes tradicionales de nosotros. La idea es compartir, no solamente con las academias, sino con todo el pueblo. Así que le pedimos que por favor nos acompañen en esta movida tradicionalista. Bueno, muy buenos días. Bueno, también le sigo contando lo que la profea le estaba diciendo. También vamos a elegir la paisana, porque para seguir lo que veníamos haciendo desde años anteriores, por supuesto en las distintas categorías, cuatro categorías, pequeños, niños, juvenil y adultos. Y bueno, también vamos a enseñar al público a bailar, los que estén interesados en bailar un gato, una zamba. Así que le vamos a enseñar con los alumnos que tenemos nosotros en la academia. ¿Qué tal? Muy buenos días. Soy profesora Ruth Santo de la Academia Renacel Salteño. Me adhiero a lo que dijeron los profesores. Invitamos a la comunidad, así como los investidores de Halloween que van a salir a pedir caramelo, los invitamos a que los visitan de paisano, de donosa y acompañen a las academias, a la plaza a compartir el día de la tradición. Así que, bueno, los esperamos mañana jueves 10, 10 de noviembre, ahora 19 en La Rotonda, Plaza Central. ¿Para esta matiada, qué tiene que llevar la gente? ¿En la tienda de su mate, el agua caliente, las cosas van a ser tomadas ahí? ¿Y vamos a tratar de llevar cada academia para hacer fuego, para calentar la pava, como se hacía antes en el campo? O sea, la idea es hacer todo un patio criollo en la plaza, representar lo que se hacía antes. Van a haber cosas ricas que nos dona la municipalidad y también cada padre se suma a este proyecto. La idea es compartir, o sea, no va a haber cosas a la venta, sino van a hacer cosas para compartir de parte de las academias, de los padres, cada uno va a llevar un poquito de lo que tiene para compartir entre todos, ¿no? Esa es la idea. Y bueno, y que se sume, si por ahí alguna abuela sabe hacer unos buñuelos, unos ricos panes, bueno, que lleven y de paso que nos cuenten también qué es lo que se comía antes, cómo eran las recetas. La cosa es hacer un intercambio de tradiciones, ponele. Yo me acuerdo, tengo mi abuelo que se acordaba que jugaba, qué sé yo, a la tava. Bueno, que nos explique, por ahí hay chicos que no saben lo que es la tava. Entonces, la idea es hacer todo una movida tradicionalista. Que la gente grande nos enseñen a nosotros, a los más chicos, que se transmitan lo que es las tradiciones, lo que eras de antes.